La primera alabanza dice, gracias Señor por darme un ministerio, gloria a Dios, aleluya. Palmas al Rey de Reyes y Señor de señores. Palmas, palmas a Dios. Palmas al Rey de Reyes y Señor de señores. Palmas al Rey de Reyes y Señor de señores. Palmas al Rey de Reyes y Señor de señores. Aquí en mi corazón Y has dado un misterio Pero no me lo venís Que tengo tu percepción Aquí en mi corazón El enemigo Quiso destruir el misterio Destruir mi vida Que es tu perfección Pero nunca, nunca pudo Que yo voy a estar conmigo Y ahora yo te cambio En victoria, oh Señor Pero nunca, nunca pudo Que yo voy a estar conmigo Y ahora yo te cambio En victoria, oh Señor Gracias, oh Señor Gracias, oh Señor Gracias, oh Señor Gracias, oh Señor Estoy agradecido, oh Señor Gracias, oh Señor Gracias, oh Señor Gracias, oh Señor Por mi misterio Gracias, oh Señor Y has dado un misterio Que tengo tu presencia En tu corazón Y has dado un misterio 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 Que yo voy a estar conmigo Y ahora yo te cambio Que yo voy a estar conmigo Ahora yo me canto de victoria, oh Señor Padre, mi adoración Con tu amigo no estoy, oh Señor, oh Dios Palabas, palabas a Dios, palabas a Dios Vamos a cantar y siguiente al avance dice Alavance mis manos para agradecerte Lo bueno que ha sido con mi Bendito Jesús Vamos grupo, alabas a Dios Alabas a Dios Levanto mi suelo Para un gran deserto Lo bueno que ha sido conmigo Bendito Jesús Levanto mi suelo Para un gran deserto Para un gran deserto Bendito Jesús Gracias Que vuelve a servir Gracias 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 Y por ver te sirve Gracias Señor, gracias Señor Por ver te sirve Señor, gracias Jesús Gracias Collabar Gracias Señor Levanto tu valor Para saber recertar Lo bueno que ha sido conmigo Venido Jesús Gracias mi amor Gracias Jesús Por ver te sirve Gracias Jesús Gracias Jesús Por ver te sirve Gracias Señor Gracias Padre Gracias Jesús Por ver te sirve Palabas a Dios Palabas a Dios Te doy gracias Señor Gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Vamos grupo Palabas a Dios Palabas a Dios Palabas a Dios Palabas a Dios Te doy gracias Señor Palabas a Dios Por ver te sirve Por ver te sirve Por ver te sirve Palabas a Dios 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 Oh, querida Señor, te adoro Jesús Letras milagueras Gracias Señor, ver la vida para ti Gracias Señor Gracias Señor No te goda la estación 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 Tu sierva llena En vida de la lucha En veras pruebas En un caballero Como salió En vida de las luchas En veras pruebas En un caballero Oh mi Señor En un caballero 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 Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Jesús Palmas a Dios Palmas a Dios Palmas a Dios Palmas a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Palmas a Dios ¡Gloria a Dios Palmas a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Vámonos a Dios! Mi corazón te quiere escuchar Lo que yo siento hay que disfrutar Un alabanza a usted Es lo que yo canto para ti, Señor Mi corazón te quiere escuchar Lo que yo siento Solo prensa a mi corazón Un alabanza a usted Obra a tu corazón en esta tarde Es lo que yo canto para ti, Señor Te cantarán Te cantarán Abre tu boca para la barra Un alabanza a usted Toda la barra Un alabanza a usted Solo prensa a tu voz Solo prensa a tu voz Saluda a tu voz Te cantarán Alábalo, 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 alábalo De tu corazón Un alabanza a usted Que yo adecino Toda la barra Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Gracias, Señor Señor Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Gracias te de idea, Señor Gracias a Dios, mi Señor, por Él te ha dado la vida, Él te ha dado todo, por la vida que tú habías dado. Gracias a Dios, mi Señor, la fortaleza de los cristianos es el fin, un solito de Dios. Gracias a Dios, mi Señor, la fortaleza de los cristianos es el fin, un solito de Dios. Gracias a Dios, mi Señor, la fortaleza de los cristianos es el fin. Gracias a Dios, mi Señor, la fortaleza de los cristianos es el fin. Gracias a Dios, mi Señor, la fortaleza de los cristianos es el fin, un solito de Dios. Gracias a Dios, mi Señor, la fortaleza de los cristianos es el fin, un solito de Dios. Gracias a Dios, mi Señor, la fortaleza de los cristianos es el fin, un solito de Dios. Gracias a Dios, mi Señor, la fortaleza de los cristianos es el fin, un solito de Dios. Que es poder de Dios Que Dios te significa Que es poder de Dios 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 Llena, 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 llena Llena, 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 llena Llena, 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 llena Llena, 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 llena Llena, 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 llena Llena, llena, llena Llena, llena, llena Llena, 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 llena Llena, 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 llena Llena, llena, llena Llena, llena, llena Llena, llena, llena Llena, llena Llena, llena ¡Glórdia, glórdia, glórdia, glórdia! ¡Glórdia, glórdia, glórdia, glórdia! ¡Glórdia, glórdia! ¡Glórdia, glórdia, glórdia! ¡Glórdia, glórdia, glórdia, 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 glórdia! ¡Glórdia, glórdia, glórdia! ¡Glórdia, glórdia, glórdia! ¡Glórdia, glórdia, glórdia, glórdia! ¡Glórdia, glórdia, glórdia, glórdia! ¡Glórdia, glórdia, glórdia, glórdia! ¡Gloria! 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 ¡Gloria Dios! 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 Juego de Dios que llena, que llena. Juego de Dios que tocas. Juego de Dios que llena tu vida. Juego de Dios, Juego de Dios. Reciba, 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 reciba la fombrera. Juego de Dios Juego de Dios